La Sopa del Día Presentado por Nina Kay, la mejor dulcería de Caracas Arrancamos esta Sopa del Día con una lamentable noticia debido al fallecimiento del actor Cameron Boyce La estrella de Disney fue despedida por sus compañeros de elenco quienes dejaron múltiples mensajes en las redes sociales para despedirlo Entre los que destacaron estuvieron los del actor Adam Sandler y la actriz Salma Hayek Paz a su alma Ahora damos un vuelco a este recorrido farandulero con las declaraciones que hizo el cantante Ricardo Montaner Quien denunció la difícil situación que atraviesa la industria musical del país En declaraciones al diario mexicano El Universal destacó que en Venezuela es muy difícil encontrar quien haga música cuando tienes el estómago vacío Y ahora nos ponemos bien románticos con la publicación que subió la modelo Natalia Barulich Junto a su novio el cantante colombiano Maluma Ambos se mostraron bien románticos en el archipiélago español de Ibiza para celebrar el Día del Beso Y ahora vamos a hablar de polémicas porque se han filtrado unas imágenes del casting del Miss Air Venezuela Y hay un aspirante que está dando mucho de que hablar Se trata de la modelo Michelle Epalsa Betancourt Quien debido a su identidad transgénero ha alborotado el avispero Algunos apuestan a la inclusión, otros no Pero sin duda alguna quienes están dando todo por esta muchacha son Prince Julio César y Alice Henrich Quienes al parecer saben muy bien lo que están haciendo con su posible incorporación Si les gustó este recorrido farandulero la invitación es a que nos visiten en nuestra página web www.lasopa.com Y en nuestras redes sociales arroba la sopa web Quien los acompañó es de Caracas Venezuela Julio Blanca para la sopa que lo tiene todo